Yo navegaré En el río de tu espíritu Y allí adoraré Al Dios que me amó Yo adoraré Al Dios que me da vida Que me comprende Sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Yo navegaré En el río de tu espíritu Y allí adoraré Al Dios que me amó Yo adoraré Al Dios que me da vida Que me comprende Sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Espíritu, Espíritu Como en Pentecostés Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Como fuego Fuego con tu vida Fuego con tu vida Hey! Me consume en Dios Y lléname de nuevo Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Y Él Desciende como fuego Y perco a muerte Espíritu, Espíritu Espíritu Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Y lléname de nuevo Y perco a muerte Espíritu, Espíritu Y lléname de nuevo Yo navegaré En el río de tu espíritu Y allí adoraré Al Dios que me amó